El 13 de abril del 2008, nuevamente el Estadio Nacional fue testigo de un gran partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, esta vez por la fecha 12 del torneo Apertura. Un 2-2 final lleno de emoción y buenos goles. Alianza Lima tuvo la iniciativa del partido, tuvo un primer tiempo espectacular el cuadro dirigido en ese entonces por Pepe Soto y que marcaba la vuelta al fútbol peruano de Wilmer Aguirre luego de su paso por el fútbol francés. Precisamente el veloz delantero íntimo tuvo hasta tres oportunidades de abrir el marcador en los primeros 20 minutos. Hasta que llegó el 26 y tras un gran pase del colombiano Jonier Montaña, otra vez apareció la figura del zorrito dentro del área rimensa y con un remate bajo al primer palo de Manuel Leredi, arquero de Castal en ese momento, abrió el marcador para la alegría de una alianza que estaba en los últimos lugares del torneo. Pasaron luego solo tres minutos, en el 29 y Jonier Montaño de tiro libre ponía el 2-0 tras un gran cobro por encima de la barrera celeste. Todo hacía presagiar una gran victoria blanqueazul. Para el segundo tiempo, Cristal tuvo la primera oportunidad clara de marcar, con Miguel Villalta quien de cabeza pudo vencer a Enrique Boloña, pero su remate salió desviado. La alianza también tuvo su oportunidad empezando el segundo tiempo. Fue Aguirre quien no puede definir ante Heredia, que rebloquea el remate y evita la tercera caída de su arma. Luego Boloña aparece para desviar un remate del chino Miguel Jiménez, mandándola al córner. Hasta que en el minuto 73, Cristal descontó por obra de Carlos Lobatón. El volante se encuentra una pelota cerca a la media luna del área leancista, y con un remate arrasante de Zurban, pone el 2-1 transitorio, dejando parado al arqueo argentino. Tras el descuento y el ataque constante de los rimenses, vuelve a aparecer la figura de Manuel Heredia, quien con los pies evita otra vez la caída de su arco, esta vez ante el colombiano Montaño. Tal vez, la atajada del partido. A los 85 minutos, Dani Sánchez convierte de cabeza un centropasado del finado Jorge Espejo. Pero la juez de línea, Carmen Retuerto, observa la posición adelantada y avisa a Víctor Hugo Carrillo para anular la conquista, que no generó mayores reclamos, pues era acertado el cobre. Pero Cristal no se dio por vencido, y a los 88 minutos, alcanzó el empate con un espaldazo de Manuel Tejada, tras un córner ejecutado por Carlos Lobatón. Un 2-2 final, que fue más festejado por los rimenses, en el accionar del partido, se vio varias veces superado por los íntimos, que no supieron liquidar el compromiso.